Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Agenda Somos Cultura, una coproducción de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y 13 Costa Rica Televisión. Los invitamos a las siguientes actividades. Asista a la noche de teatro el sábado 2 de marzo y observe las obras El Despertar de Eva del Grupo de Teatro Santa Rosa de Lima y Novios por Internet del Grupo de Teatro Bambalinón. Entradas al 86 35 44 17. El martes 26 de febrero a las 6 de la tarde participa en la actividad Jóvenes y Música del CINEM a la Juela en el Museo Histórico Cultural Juan Santa María. Detalles al 24 30 57 78. Asista al taller de un día Pinta tu mascota el sábado 2 de marzo de 9 de la mañana a 12 mediodía en Artea San Pedro. La Biblioteca Nacional del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud invita a disfrutar la exposición de pintura Paisajes de Costa Rica del artista Ricardo Chino Morales. La exposición estará disponible hasta el 28 de febrero de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Información al 22 43 42 02. La Casa para la Cultura de Pocosí invita a participar el jueves 28 de febrero de 8 de la mañana a 2 de la tarde en la campaña de reciclaje. Detalles al 27 10 09 39 con Elmer Cordero. Hasta aquí nuestra agenda. Si tienen actividades culturales en sus comunidades, envíen la información a nuestro correo agenda arroba cultura punto cr. Nos vemos. Música Música